Hola, ¿qué tal amigos del músculo? Aquí estamos, los Iron Masters Tenemos aquí una selección de Iron Masters Raw View como Superman Steely Dick, es Spiderman Little Frank, una camiseta de los Vengadores los genuinos Awesome George, aquí está con Iron Man Fíjate en Dazzling Alex, Batman No podía faltar The Punisher, el castigador Aquí tenemos a Van Vintech Y bueno, Iron con Iron Man Yo tengo un poquito de todo La parte de abajo es Spiderman Esta zona de arriba es Conan Y luego hay un montón de superhéroes variados Y también hay comics de DC Superman, Batman Tengo una pequeña joya increíble Y revisando, el primero Está fechado en 1973 Es el primero de Spiderman Está en aquel rinconcito Y bueno, a ver, esto es Iron Masters ¿Qué tiene esto que ver con el vídeo de hoy? Bueno, pues el vídeo de hoy es un vídeo de pierna Pero antes que nada Te cuento lo de los superhéroes Ayer estaba revisando vídeos Y... de la semana Y de pronto me encuentro con uno de Invictor Que dice Los 10 superhéroes más musculados Y yo como loco, pum, pincho Porque digo, esto va a ser la caña Y efectivamente Empezamos el primero Spiderman Que es mi favorito de siempre A continuación sale Linterna Verde Luego Capitán América No me sé el orden Antorcha humana Sale Thor Sale Batman Sale Superman Y... de pronto llegamos al último Y me encuentro con el número 1 Que es la masa Hulk Y nos pone en el vídeo A la masa hecha por ordenador Y a ver Se te han olvidado 3 En primer lugar Te recuerdo Que seguro que lo sabes Y te ha olvidado Que la masa fue interpretada En persona Por el físico-culturista Que siempre perdió con Arnold Lou Ferrigno Que solo le pintaban de verde En segundo lugar Te diré que tenemos ahora Dos películas De Guardián de la Galaxia Que te las has visto seguro Con Dave Batista Que hace de Drax de Destroyer Drax el Destructor Y que está fuerte Que te pasas Y ya tío Ya me sacaste de los nervios Porque... No estaba Arnold Conan No está Arnold En tu clasificación De los 10 Por favor Vamos Si te cojo Si te tengo a mano tío ¿Qué le hacemos? A ver ¿Cómo te puedes dejar? A Lou Ferrigno A Dave Batista Y a Arnold Schwarzenegger Tío Es que... A ver No te lo perdonamos O sea que Cuando hagas esa clasificación De los 10 supervillanos más poderosos Esta vez ya puedes tener cuidadito Porque vamos a estar ahí con el hacha Te vigilamos Y que nada más ¿Qué le queda el vídeo de hoy? Pues hoy vamos a hacer Una cosita Que tiene que ver Con la polémica que tenemos Con la sentadilla Que si nos bajamos Que si bajamos A ver Te bajan agua Es otra cosa ¿Vale? El vídeo era de cachondeo Pero a pesar de que eran 100 kilos Ya te lo digo Era más fácil Y la bajada Yo les dije que no bajaran mucho También te tengo que decir una cosa Yo he hecho mucha sentadilla Hubo una temporada En el gimnasio palestra En el año 1989-90 Con un coordinador Que se llamaba Juan Antonio Que le encantaba mover peso Y que le encantaba La sentadilla Que estábamos todo el día O sea día sí día no Sentadilla Prensa Sentadilla Prensa Press banca Press militar O sea un infierno Llegamos a manejar En sentadilla Pues aproximadamente 200 kilos Entre 6 y 8 repeticiones Bastante profundas Y en prensa Pues no 400 kilos Pero casi Etcétera Y yo te digo una cosa Quiero que lo sepas Yo siempre terminaba Las sentadillas Con los glúteos congestionados Los isquios congestionados Los aductores reventados La zona lumbar Buf Y los cuádrices Como que bueno Esto le sucede A mucha gente Muchas personas Documentan Que cuando hacen sentadilla No localizan tanto El cuádrices Como se supone que debería A ver Yo te voy a dar una explicación Te voy a explicar hoy Lo que sucede En la sentadilla clásica Y por qué pasa esto Porque No olvides Que hay dos articulaciones Involucradas La de la rodilla En la que se va a producir Una extensión Y la de la cadena En la que se va a producir Otra extensión Y además No olvidemos Que secundariamente También vamos a Tener una extensión En el tronco El eje de rotación En el tronco En el que se produce la rotación Al pasar de flexión a extensión Debería ser la charnela Lumbosacra Hablamos del punto L5S1 Luego estamos hablando De dos articulaciones fundamentales Y una secundariamente ¿Debería esto generalizarse A cualquier sentadilla? Yo ahora mismo Te digo que no ¿Por qué? Porque a raíz De estas circunstancias En las que notaba Demasiada tensión En puntos en los que yo Realmente no quería Hay un cachón de aquí Que no flipas Yo empecé a pensar Si reducimos el ángulo De implicación A nivel de la cadena Y el tronco Y incrementamos La solicitación mecánica En la rodilla ¿Debería eso influir En que sea el que asuma Más responsabilidad? Efectivamente En las pruebas musculares Me salía positivo Por tanto Empecé a cambiar un poquito La mecánica Y de tal manera A instruir también A mis alumnos ¿Por qué? ¿Por qué huyo De la sentadilla clásica? No huyo Simplemente os aviso Tardo o temprano Hay que dejar de hacerla Porque la zona lumbar No está bajo tu control La zona lumbar Envejece Sin necesidad De que sufra Una agresión excesiva Es decir A partir de los 25 Está documentado Por expertos Que la zona lumbar Empieza a experimentar En todos sus discos Una degeneración progresiva Por eso Ya te advierto Que cuando seas mayor Poco a poco dirás Uy Sentadilla como que ya no me apetece Aunque te guste muchísimo Yo quiero seguir haciendo sentadilla Y lo habéis visto Lo único que me he tenido que buscar La manera Y de esa manera He creado un sistema Y además Ahora vamos a inventar Un ejercicio específico Para que Tú Si tienes algún problema Con la sentadilla O la sentadilla No te da lo que quieres Puedas recurrir a este ejercicio Por lo tanto Vamos ahora al exterior Y vamos a hacer Unas series Con lo que vamos a llamar La Iron Squat La sentadilla Iron Y ¿Vamos a patentarla chicos? Si Vamos Vamos a patentarla Tenemos a La A Catwoman Mira 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 O sea Perfecto ¿Vale? Luego te pago ¿Vale? Pero en alguna chucha Y estas cosas Alex Colócate En una sentadilla tradicional Por favor Baja Fíjate en la cadera Aproximadamente Unos 120 grados Y ahora fíjate en las rodillas Aproximadamente 120 grados Es decir que En una sentadilla clásica Prácticamente La cadera y la rodilla Adoptan 120 grados Digamos que son ángulos complementarios Si lo sumas son 240 ¿Vale? Ahora sin embargo Alex Quiero que bajes Con la espalda recta Incluso Que llegues a la posición de cuclillas Muy bien Fijaros En la cadera Unos 90 Un poquito más Pero fijaros la rodilla Ha pasado a estar en 150 mínimo 150 Y 90 Tenemos los 240 Es decir Que de alguna manera Esa complementariedad de los ángulos Que sumaba 240 Entre las dos articulaciones Pues Se mantiene constante Algo me dice Que es muy posible Que al incrementar El ángulo Como algunos decís Algunas veces en los comentarios Se incremente la solucionación mecánica Puede que el peso que se mueva No sea tan grande Pero si que realmente Habrá que focalizar Más el trabajo En un músculo Que a lo mejor En otra circunstancia Como la sentadilla clásica Tenía el apoyo porcentual De músculos muy importantes Como son los glúteos Los adductores Los isquios Y la zona lumbar En el tronco Y que en este caso Pues No teniendo tanta solicitación No tiene más remedio Que pasarle el testigo Totalmente al cuódice Te diré que me he traído Uno de mis zarugos Y he colocado otro detrás ¿Por qué? Porque he comprobado Que en esta posición Si vamos a pasar Con la espalda Pegada al muro Pues no tenemos más remedio Que adaptarnos un poquito A las circunstancias anatómicas De cada uno Es decir Que necesitamos esta pequeña separación O sea que este sería El planteamiento Dime El tarugo Pues aproximadamente Hemos colocado El transportador de ángulos Y hemos visto Que aproximadamente El tarugo Va a oscilar Entre 25 y 30 grados Haremos una serie De calentamiento Sin peso Una con 10 kilos A cada lado Y luego Una con macunas De 20 kilos A cada lado Y dirás 40 kilos Vaya mierda Bueno De momento Vamos a hacerlo Y luego comentamos Y te dejamos la palabra Vale Vale Bueno, vamos ya con 20 kilos a cada lado. El techo ha bajado perfecto, ¿vale? Los demás estamos ahí, ¿de acuerdo? En cuanto se te va un poquito el pecho y luego corriges y pones la espalda recta, el cambio es estratosférico, ¿vale? Bueno, vamos allá a ver qué pasa con 20. Yo creo que lo podemos hacer modo challenge. Modo challenge, a muerte, es decir, vamos allá, a ver, yo voy primero, voy primero y sé que lo voy a pagar, porque lo sé. No, 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 no. Buen trabajo, ¿vale? Buen trabajo! Buen trabajo, ¿vale? Buen trabajo. Si, es posible. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé.